Muy bien, y hablando de marihuana, Manolo. ¿Qué pasa? No, 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 pero un cambio de tema, quise decir. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues vamos a mejorar la noticia. ¿Qué les parece? Eso, mi Manolo. Vamos a agarrar algunos encabezados reales. Dejamos la misma foto que trae y le damos su mejoradita, su manita de gato, el estilo de... Su pulidita, su pulidita. Su pulidita. Muy bien. Vamos con la primera nota. ¿Listos? Se intensifica la presencia y operación del alcoholímetro en Ciudad de México durante las fiestas de Sembrín. Nosotros vimos la imagen con la que ilustraron la nota y decidimos mejorarla con el siguiente encabezado que dice así. A ver. No importa qué tan sobrevayas, todos ponemos cara de borracho al soplar el alcoholímetro. Y te pones nervioso. Aunque no hayas tomado. Es cierto, te pones nervioso. Así de igual y marca. A mí me acaban de tener un operativo. Bueno, pero tú sí tienes razón. No, esa vez te juro que no había tomado nada. Y me puse nervioso. Es que los chocolates envenados lo van a hacer. Los palositos con rompó. Pero ya no te ponen la... La manguerita. La manguerita, si no me acercan, hay un dispositivo y... Ya le sopla. Sí, sí, sí. Es que está mejorando la cara. Lo que sí es que me ha echado un consomé de barbacoa, el pobre carnal. No, pobre policía. No es que es un higado. Pásele, pásele. Pásele. Otra nota original. Echátela, Ponchito, échátela. La OPS y la OMS piden a México no bajar la guardia ante la pandemia de COVID. Fíjense bien en la foto, porque están ahí una bajo la banqueta, la otra con el cubrebocas. Nosotros la mejoramos así, dice así. OPS y OMS no saben qué es más peligroso, si caminar abajo de la banqueta o traer el tapabocas de cubrebocas. Es que decía el señor de cubrebocas. ¿Qué pasó? No se la pongan así. Parece que no hemos aprendido, ¿verdad? No, ya dos años y... Yo soy medio narizón, pero por todas maneras... No, porque luego así hay unas narices que sí está cañón. No caben en el cubrebocas. No caben. Tenemos otra. México y Estados Unidos festejan el inicio de Entendimiento Bicentenario, una nueva alianza en materia de seguridad que busca combatir la criminalidad. Una muy buena noticia, pero nosotros, viendo la imagen y viendo cómo estaban agarraditos de las manos, mejoramos la nota de la siguiente manera. Dice, Entendimiento Bicentenario no sale tan bien que terminan jugando Amo, Ato, Matarila y Lerona. Amo, Ato, Matarila y Lerona. No, se parece a este anuncio como de Alcohólicos Anónimos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Sí, bueno, ese era de un lugar ahí donde... Donde atendían a personas con adicciones, ¿no? De rehabilitaciones. Sí, sí, sobre todo así, grandes estrellas iban. Grandes estrellas. Me dicen, me dicen. Me contaron. Bueno, tenemos una última nota. Tenemos otra, otra. A ver, alcalde de Matamoros se electrocuta al encender un árbol de la realidad. Sí, eso fue real, ¿no lo vieron? Nosotros vimos la imagen y mejoramos la nota de la siguiente manera. Venga de ahí. Dice, Entre más corriente, más ambiente. Y corriente fue lo que menos faltó con la electrocutada que se puso el alcalde de Matamoros. El árbol completo, imagínate. Aquí, a ver, toquen. No, así está bien. ¡Tócalo! A ver qué te pasa. No pasa nada, nada, nada. Gracias, Manolo. Muchas gracias.